Una mirada, fue suficiente, con unos sonrisos. Secretos de los famosos, José Eduardo Derbez revela que las peleas de Aislinn y Mauricio fueron actuadas. Durante un episodio de su podcast, la actriz Aislinn Derbez reveló que la producción de la serie de Viaje con los Derbez la obligó a fingir una discusión con Mauricio Ockman, su entonces pareja. La peleita esa que tuvimos en el picnic fue fingida, hasta me decían ¡Enojate más! Y yo no podía porque no soy así, recordó durante la conversación que tuvo con su hermano José Eduardo Derbez a quien invitó a charlar en el capítulo Tómate un Balemadrín Diario. Fue el actor José Eduardo Derbez quien puso el tema sobre la mesa ya que recordó que siempre le preguntaban si la primera temporada de la serie de Viaje con los Derbez había sido actuada. El hijo de Victoria Rufo explicó entre risas que su respuesta era ¿No vieron las peleas de Ais y Mau? Ya no están juntos, ¿qué tan actuada puede ser? Posteriormente Aislinn le explicó que una de esas peleas no fue real y que los miembros de la producción del programa los obligaban a ella y a Mauricio Ockman a actuar las discusiones. Después los hermanos Derbez hablaron sobre una discusión real que ocurrió en una montaña. Sin embargo, estos difíciles momentos de la pareja no quedaron filmados para la serie antes mencionada. Y es que el divorcio de la hija de Eugenio Derbez fue muy conocido, pues aparentemente la serie de Viaje con los Derbez había evidenciado los diversos problemas que tenía la pareja al convivir. Sin embargo, en enero de este año Aislinn Derbez comentó que la razón detrás de su divorcio fue la incompatibilidad de ideas a pesar de que ambos aún guardaban un gran afecto por el otro y se mantienen cordialmente unidos por el bienestar de su hija Kailani. En medio de la polémica por descubrir quién es el nuevo galán que robó el corazón de Aislinn Derbez, la actriz de A la Mala confesó que desearía que su nueva pareja fuera el cantante colombiano Maluma. Y es que fue hace un par de días que la actriz Aislinn Derbez compartió una serie de fotografías junto a un hombre misterioso que supuestamente es su gran amor. Y es que al paso de las horas la expectativa creció por lo que la actriz reveló que se trataba de una broma y que el hombre misterioso era nada más y nada menos que su papá, el comediante Eugenio Derbez. Por otra parte, el pasado 18 de agosto, Maurice Yogman y Paulina Burrola anunciaron que estaban disfrutando de Tepoztlán, ahora en compañía de Kailani, esto tras las críticas que recibió la pareja, por ir de vacaciones al mismo lugar donde años atrás el actor y Aislinn Derbez se casaron. Desde hace algunos días, el protagonista del Chema no para de presumir lo bien que se la está pasando junto a su novia en unas vacaciones muy especiales, pues significaron el tan esperado reencuentro de la pareja después de que estuvieron separados por dos meses. Pero ahora resulta que Aislinn Derbez y Maurice Yogman todavía están casados, ya que no han acompletado el papeleo. Ahora esperemos que sigue para estos exesposos. ¿Y a ti qué te parece la anécdota que compartió José Eduardo y Aislinn Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!